Este lunes se llevó a cabo la peregrinación por la paz como actividad central de la jornada en el marco de la Semana por la Paz que adelanta la diócesis de Barranca Bermeja, en compañía de diversas autoridades distritales. Monseñor Ovidio Giraldo entregó detalles de la actividad y el acompañamiento en su desarrollo. Estamos en la caminata, la peregrinación por la paz, hoy el lunes 4 de septiembre, segundo día de la Semana por la Paz en Colombia y que también se vive con mucha ilusión y mucha alegría en Barranca Bermeja y en el Vidalena Medio, en el territorio diosesano de la diócesis de Barranca Bermeja. Tenemos acá la delegación de la administración distrital de Barranca Bermeja, la rama judicial, de la fiscalía, la personería, colegios, el centro de convivencia ciudadana, organizaciones sociales, comunidades de las parroquias. Por su parte, la personera distrital Gina Romo habló sobre la participación de este ente público en este tipo de actividades. Hoy la personería está presente en el inicio de esta Semana por la Paz. Ya hemos tenido varias actividades lideradas por la diócesis y hoy acompañamos esta peregrinación. Hoy declaramos en fe que Barranca Bermeja es territorio de paz. La personería hace presencia con fe, precisamente con esperanza, en este trayecto donde pedimos a Dios y a todos los barranqueños que la paz de nuevo reine en Barranca Bermeja. Finalmente, el secretario del Interior, Adi Romero, se mostró optimista en la participación de la alcaldía en esta actividad que promueve espacios de paz y reconciliación. Estamos aquí en la 36ª Semana por la Paz, acompañando a la diócesis de Barranca Bermeja. Justamente en estas épocas en donde hemos tenido hechos violentos en la ciudad, es importante que este tipo de eventos salgan como tal. Vamos a tener unos espacios muy importantes, vamos a tener una homilía, vamos a tener esta caminata por la paz, vamos a hacer el Santo Rosario en la calle con toda la comunidad. Durante la semana y hasta el 10 de septiembre, se llevarán a cabo a lo largo y ancho del distrito de Barranca Bermeja diferentes actividades en el marco de esta La Semana por la Paz.